¿Qué estamos haciendo? El tonto alquilar su estudio no es justo. El loco está puesto para lo de él. Pues teníamos el estudio y que fue que le hicimos a la toraquita. Es Michael Play, lo metido. Oye, qué vaina. A comer el loco. La fucking fama. La fucking fama, meten en la cabina que tú tenías. ¡Métete ahí también! ¿Y ustedes nos llaman qué hacer? Oye, jueves santo. ¿Ustedes están diciendo que... ¿Qué fui yo que no tenía esos sobros? ¿Dónde está? Pero ¿tú estás matando? ¿Dónde está? La guna, la guna. ¿Y tú no sabes? No lo hagas. Puedes paga la vuelta. ¿Quién era una buena? Es para allá. ¿El bien? ¿Era vos? Hoy no ha llegado. Hoy viene en camino. Oye, en vivo es que mejora hacernos. Yo en David. Ven a ver allí. Me quedo bien vivo. Me tengo aquí en el asunto a la noche pegándote a ti. La mujer tuya poco el momento. Está en el baño. Le abriste la puerta al otro. Hay una turbulencia. El doctorcito. Menos lo hay el doctor Sote. ¿O qué es más grande que el doctor? ¿Crees que el doctor de verdad? Este no se parece. ¿Cómo? ¿Tú estás loco? ¿Algo piensas que se parece al doctor de verdad? No, él se parece de verdad. ¿Y en qué? Igualito, está hablando. Si tú te vienes la aparición famosa, ¿a quién tú te parecieras? A ninguno, yo no me parezco a nadie. Tú eres el único. De verdad eso. Tienes diamantes de todo. Tontón, yo no entiendo que tú estás yendo al gimnasio. Y tienes la misma barriga. Yo tengo una barra en mi casa, de caminar. Ya yo no estoy yendo al gimnasio. ¿Por qué la barriga no te baja? Pues como demasiado. El que era el que le dejaba de comer. El único que hace un estudio. Y lo venden en Bike & Play para venir a alquilar. Sí, pero tú tenías el tuyo. ¿Y qué pasó? ¿Qué mejor alquilar? Lo vendió junto y beso. No, es que eso no es para todo el mundo. Sabe más barato alquilar. Mira, Poppy hizo un estudio. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es. ¿Cuánto te pagaba de luz? Casi 30. Casi 30. Por eso no lo generaba el canal tuyo, Mr. Blas. Para que lo sepas. Con lo que tú por lo que tú pagaba en el santo. A que esté claro. Yo no lo tenía en el santo. Pero tú por lo que tú. Diga que él pagaba 30.000 de luz hoy. ¿Es verdad eso? Es que eso es lo alquilado. Él no pagaba nada de eso. Él pagaba así como yo estoy pagando aquí. Es así mismo. Es mejor así. No, 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 no. Mr. Blas estaba. Era más caro que aquí. La gente que han puesto tuyo lo han tenido que quitar. ¿Cuánto pagas? La gente que han puesto tuyo lo han tenido que quitar porque quebran. Claro, pues yo pagaba 2.500 ayer y te ponen tú loco. Está bonito. Sí, no me pongan bailar rara. Es que tú y yo se tienen que quitarme lo de ahí. ¿Cuánto hay que pagar? No, de verdad. No puede salir abajo. No, porque se va a ver entonces que tú tienes que alquilado. No, no te pongas de ese lado. Y no es tuyo. No, pero no, güey. Porque yo quiero que sepan que no es tuyo. Es una falta de respeto. ¿Por qué no salga alquilado? Yo sé, pero no decía marca. No salía marca en la banda. Pero es que tú no te tienes que llevar que son alquilado porque tú estás pagando tu mal. Yo sé que estoy pagando el peso alto, pero es que yo no quiero que salga loco. Cuando la gente graba en televisión. Sí, así te vas a cobrar más. Además, tú lo que tienes que hacer es ponerte en el medio. Yo te voy a cobrar esta publicidad. ¿Qué no? ¿Cuánto tú me vas a cobrar? ¿Cuánto tú me vas a cobrar? Vamos a ver. Yo te voy a cobrar. ¿Tú sabes cuánto? Yo te voy a cobrar. Por esa publicidad. ¿Para que los 50 la 1? 50 mil pesos. Ah, pues yo te voy a alquil en 60. Ya, no, no, güey. ¿Entonces? ¿Eh? Tú lo que tienes que cobrar es cuando tú vayas de vaina, te pones tú ahí, pero el otro ahí no sale. A mí lo que me da... No, eso es gotora, lo que está dando solo se ve. Si hay niña, lo que vale es eso. Si hay niña, lo que vale es eso. Tú loco. ¿Quisiera que lo quites? No, porque... Es una parte de respeto. Es una parte de respeto que tú estás haciendo. Yo digo, si hay niña, lo que quisiera... No, es que no puede salir. No, no puede salir. No, no puede salir. ¿Cómo estoy aquí? No, la verdad no puede salir. ¿De cuánto está mis pesos ahorita? No. Es lo que tienes que negociar con él. No, negociamos, negociamos. Siéntese para que... Y la fama poca. Busca el video más viral de la fama poca. A ver, cuídense cuál fue. ¿Tú sabes cuál fue el video más viral de la fama poca? Ya, 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 ya. Ahí vi. 95. Ahí está bien. Tontón, ¿cuánto está bien por el estudio completo a ti? Cuando tú lo vendiste. Yo vendí esa vaina, ya yo mejor lo alquilo. ¿Pero cuánto está bien? Eh. ¿Eh? ¿Cuánto está bien? No, yo vendí eso por pieza. Ah, por pieza. No me pasa que tontón no quiere tarzada. No me pasa que ustedes son brutos, mérame. Tú agarra y pon un estudio. Tú le vas a pagar más al que va a trabajar contigo ponchando que lo que tú vas alquilar a esto. ¡Vá, tonto, gata! Este hombre está como loco. Él te va a tirar una. Dice que, uh, ¿tú sabes de la que él tira? No, no, no. El hombre da más pieza en cobalto, eh. Mira, bro, qué loca. Te veo, te veo metiendo mano, no gusto. Se la voy, todo ahí. Ah, ¿usted sabe que tenemos? Sí, Carlos, ¿cómo se llama el canal? De Magogo TV Show. De Magogo TV Show, para que estén claros. Y no, y soy seguidor tuyo también. No, y es lo mismo todo, tú le das el bloque, te he visto un par de veces allá. Sí, claro, la zona, no, excelente, rompiendo eso. Ya ustedes saben, el loco, activo, eso va a salir el lunes, eh. Sí, vamos a hacer un par de vaina. Mira, y háblame de eso, que tú te metiste en el gobierno urbano. Estaba en el gobierno urbano. ¿Qué pasó ahí? Eh, bueno, no sé en realidad. Y yo mismo sé qué pasó. No que sacaron, porque hay otro proyecto que viene en proceso. Pero te pagaban. Sí, claro. Claro. Genera, ¿tú crees que ese canal es rentable ahora mismo? Eh, le faltan algunas cositas, no te voy a negar. A los personales está un poquito desorganizado en algunas cosas. ¿A qué tú crees que se debe de que el gobierno urbano está prendido de ser la máxima de Santiago? Eso dá ese declive, así, como. Son míos ellos porque son para mí o braille", no volvieron. Pero es como que tuvo un declive como muy fuerte, como que bajó de repente. Sí, sí, sí. No coge tanto bien. Entiendo que la organización y la dedicación hay que ponerse para la cosa lo que está hace. ¿Entendieron? yo le voy a hacer una entrevista tontón y admitirla pero es para el canal de tontón 80 y ese que está bien después de bonita y está para el vídeo que le trae cámaras porque estamos tripeando jueves santo tú está peor que santiago matías maldito loco va bonito esperando pero como haya mal estudios aquí para que la gente le lleve y donde tu ubicado esto por tengo que hacer frente a la plaza ya ustedes saben si ustedes quieren alquiler un set el seré tontón yo no sé qué niña voy a negociar contigo si él luego va a salir voy a negociar contigo la fama porque estás aprendido es que va a correr para hacerlo a veces abre la cámara abre la cámara lo que pasa es que ese tipo es como aceitoso es el que estaba contigo el que tiene que estar buscando este medio millón de pesos mensuales el que aquí en el estudio es tuyo es aceitoso el que te digo hay algo pero no te digo que le faltan ni que dos años para terminar de pagar el vehículo el que tiene que ser él sabe que esa es el carro yo lo compré el carro es verdad eso tonto yo subí mi matrícula fue que me equivoqué esta tatoa se pagó a donde que ahora suba como yo la matrícula ahí original no digo una copia el carro entero no, él me enseñó que tenía un par de millones en la cuenta ¿y los de estos tonto? ¿y los de estos tonto son de mentira? ¿y los de estos tonto son de mentira? suaje está pero míralo ahí los cuantos que se han buscado tatoas así o por mí es verdad no, no, así no yo que lo pegué el factor no lo sabe dios cuido todo el mundo que está ahí este no lo sabe él tiene que subir así mira, mira, mira original original mira placa matrícula original ¿cómo es mi nombre? Anthony ¿cómo dice ahí? Anthony Hanson ¿cómo dice ahí? mira ahí 2020 2019 mira es una copia es una copia es original es que la dan, la original fiao no, la dan no la copia copia ah no, la copia y si te la dan te sale con oposición ¿sí o qué? busca la oposición aquí déjame ver tú sabes que tú tenías un carro que tenías una oposición pero oye que lo diga 1.200.000 1.200.000 2.021.000 2.019 2.016 2.016 2.016 1.100.000 1.100.000 1.400.000 3.400.000 4.500.000 4.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 el negro que tu tenia, es el turi, pero no full eso no tiene que ver, es una marca del cibi, el turi porque el turi era mas full esa es una marca del cibi, el turi esta mas full que el de nosotros esta el sencillo, esta lx que es el que te tiene yo no tengo lx, yo tengo lx el mismo lx entonces después de lx viene lxl y después de lxl viene el turi entonces ya de la linea de carrer viene lsi y el sr y el tipo r no tiene que ver nada loco turi, turi es una marca del cibi, que es diferente le llega a ti ya, porque hay sencillo turi, hay full turi no, claro que hay sencillo, hay haspa yo quito saco de turi si se enruba la calle saco de carro turi te voy a un sencillo turi dame a un doy un dealer para que no nos escutamos vamos a probar el audio, habla bien mira este vas a hacer un chique, este va a hacer demasiado si, si, si hey que lo que, que lo que uno, dos, tres probando bonitillo uno, dos, uno, dos que lo que, que lo que no, no no es asi son todos turi uno, dos, dos estamos ready ya esta loco es turi es turi turi es lo mas fuerte no es más fuerte es sencillo turi eso es turi eso es turi que no hay como este a fuego estamos vivos ya con el intro la 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 yo no mida el whatsapp estamos vivos vamos a grabar allá si hablamos ahora cuando se acaba la entrevista seguimos